El sonido del silencio El sonido del silencio El sonido del silencio El sonido del silencio Y confiando en tus brazos de amor Viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor La victoria me da Ya no correré más de ti Puedo sentir Que me atrae tu amor Has sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos de amor Viviré desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor La victoria me da Desde el amanecer La victoria me da La victoria me da La victoria me da Y confiando en tus brazos de amor